Esa es la policía, es la mentira. ¿Me están acusando ustedes de atracar a las personas? A mí me agarran en mi casa. ¿Ustedes han tenido problemas con la policía? Yo nunca le he tenido problemas con la policía. ¿Y entonces por qué lo están acusando? Yo no sé por qué ellos se retiran a mi casa, pero es cierto que ustedes supuestamente se le tienden a policía para atracar a ellos. Nunca en la vida, mi madre. ¿Cuándo lo agarraron le encontraron armas? En mi casa nada, nada. Pero lo están identificando a ustedes que vienen cuando lo atraca a un agente del aeropuerto. Mentira, mentira. Nosotros tenemos que hacerle la mano a nosotros. ¿Dónde va a apresar uno a ustedes? ¿Eh? ¿Dónde va a apresar? A mí me apresan en Villa, en mi casa. ¿Y por qué ustedes creen que lo están acusando a ustedes? Ellos me están acusando a mí sin yo saber de nada. ¿Tú has tenido problemas con la policía anteriormente? Yo. Problemas, pero no problemas de que les robe. Primera vez que tú atraca. Es que nunca atracaba.